¡Ultima pelea de la ANH! ¡En el rincón rojo, con un peso de 70 kilos! ¡Batán Canche Rubén! ¡En el rincón azul, con un peso de 78 kilos, ¡Diego Pérez! ¡Diego Pérez! ¡Diego Pérez! ¡Diego Pérez! ¡Esta pelea es la 3 round, de 2 por 1! ¡Qué round! ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para los dos goleadores. Paso de la pelea... ¡Empate! Agradecemos a toda la gente